Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 Al matar a Ron, la araña vacua, observó al otro lado a una mujer ensangrentada, además de oír unos lloros que le sonaban pero que no lograba reconocer. Encima de la mujer, una enorme luna roja acababa de aparecer. Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 7 Capítulo 8 Capítulo 8 Capítulo 8 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.